Música Hey hey, hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien y sean bienvenidos a este esperado video También, bueno, es así un poco de mañana, apenas estamos iniciando el día Y la verdad es que estuve pensando así como toda la noche Así como dicen, pensando con la almohada ¿Cómo empezaré a hacer este marco que les había comentado? No sé si han visto mis anteriores videos, pero los pongo en contexto Me invitaron a una exposición hace algunos días Entonces estuve viendo cómo empezar a, pues, bueno, cómo pensar en mandar mi pintura Para que se viera, pues, diferente, ¿no? Que se viera, no sé, con presencia podría ser Porque la verdad es que la hice en un bastidor muy, muy delgado Como este, ¿no? Que es muy, muy delgado, que es casi un centímetro y medio o algo así Entonces, pues, como les dije la vez pasada Fui a comprar una máquina que ya también tenía mucho tiempo pensando en comprarla Porque al final de cuentas es como una pequeña inversión Bueno, no es una pequeña, es una gran inversión Para nosotros que hacemos como, bueno, que utilizamos bastidores, marcos y todo eso Para, pues, hacerlo nosotros mismos Entonces, pues, tuve la idea, ¿no? Porque, bueno, para los que no saben Esta es la pintura que decidí mandar Que ustedes también ya vieron en el canal cómo la hice Y, este, decidí hacer un marco flotante En este caso, estuve investigando cómo hacerlo y todo eso Entonces ya hice más o menos una manera de cómo emplearlo O cómo empezarlo a construir Porque, bueno, en sí nunca, nunca he realizado un marco No he construido ningún marco Entonces, esta va a ser la primera vez que voy a hacer este tipo de cosas Entonces, espero que esté como muy, muy bien Y que, pues, me salga de la mejor manera, ¿no? Porque quiero en sí que se vea mejor mi cuadro, ¿no? Que se vea, pues, súper más chido Entonces, pues, esta va a ser la primera vez Había estado pensando porque, bueno Tengo que entregar esta pintura la próxima semana Entonces, había pensado empezarle a poner un poco de... Bueno, ya terminarla con el barniz a mar Que ya la dejé descansar, creo que unos dos meses Para que se secara bien Entonces, ya estaba pensando hacerlo Pero como la voy a manipular La verdad es que, pues, no Mejor no Para que se vea bien Y también le iba a pintar los, pues, los cantos Poder decirse O estos lados de negro Como suelo hacerlo Así que, pues, decidí no hacerlo Y poner, pues, medir bien Porque es necesario que se mira bien Para que quede súper, súper chido el cuadro Entonces, es lo que vamos a hacer ahorita Y ahorita también ya nos vamos a ir A la parte de afuera Para empezar a hacer este bastidor Bueno, este bastidor, este marco Así que, primero Lo que vamos a hacer es Medirlo Para empezar a hacer como una Estilo maqueta Ya ustedes saben como hago mis cosas, ¿no? Como estilo... Bueno, hacer una pequeña maqueta Entonces, vamos a empezar a hacerla Bueno, ya que tenemos aquí el El metrito bebé Entonces, vamos a medirla Bien, en este caso Mide 40 40 Aquí tengo Un pedazo de papel Que no tengo Vamos a hacerlo Igual ese papel no lo vamos a tener Entonces Vamos a empezar a hacer este pequeño dummy Que el... Vamos a ponerlo Entonces Mide 40 40 centímetros 3 Aquí también nos Porque en este caso Deben de ser Completamente exactos Hasta los milímetros Así que Tengo que tener especial cuidado en eso Así que Pues ya tenemos aquí esto Ya podemos Prescindir de la pintura Para que no se vaya a maltratar Y Vamos a idear aquí La manera De empezar Yo estaba pensando Ponerle como Un centímetro No Un centímetro es demasiado Yo creo que como Está pensando Poner estas reglitas así Pero si es como Medio centímetro Para Que sea un centímetro De separación En este caso Voy a hacer como Un estilo Caja Para Me poner Ahí La Pintura Pero No sé Si vaya a servir Esta idea Porque si es Medio centímetro Es demasiado Pero yo creo que Medio centímetro Está bien Yo creo que si Este De todas maneras Ahorita ya vamos Hacia la parte de afuera Ya tenemos aquí Todas las cosillas Listas Tenemos el Metro Nuestro lápiz Yo creo que Nuestro lápiz Nos vamos a llevar Un lápiz normal Este 3H Yo creo que Nos vamos a llevar Una regla Un poco más Porque no se ve Tanto creo No encuentro una regla Pero yo creo que Empezar a hacer Porque ya Tengo las cosas Que vamos a necesitar Y Bueno y tenemos Que sacar la máquina Así que ya vamos A empezar A hacer esto Bueno ahorita Ya nos venimos Aquí a la parte de afuera Ya para empezar A trabajar Espero que Todo salga Como lo estaba pensando Pero pues En si Acompáñenme Y juntos Hagamos este Pequeño Marco Así que Pues A darle A la de allá Vamos Igual esta madera Fui a comprarla Hace un rato Ustedes ya vieron Y este Pues pedí que me Que me cepillaran Estas partes Porque literalmente Esta parte va a ser La que se va a ver Hacia el frente Entonces Entonces Va a ser Como Una caja Completamente De madera En este caso Y aquí Como en este Como en este Huequito Que se hace Aquí Va a ir la pintura Bueno Claro En una escala Más grande Pero Ese es Más o menos El principio Bueno Pues entonces Vamos a empezar La verdad es que No sé si Vaya a estar Como Explicando O Al mismo tiempo Que esté grabando Porque Yo creo que Tengo que poner 100% Atención Entonces Pues Espero que Bueno En si lo que quiero hacer Es como grabar Todo el proceso Y ya después Como explicar Más o menos Cómo es que lo hice ¿Vale? Porque Pues como les digo Tengo que poner 100% Atención Esta Sierra puede causar Muchos accidentes Entonces Hay que tener Mucho cuidado Así que Pues espero que Disfruten el video Y que más o menos Vayan siguiendo Todo el proceso Así que Pues vamos a empezarle Y esperamos Que todo salga Como queremos Que salga Así que Pues A darle ¡Suscríbete! 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 los cortes, ahora hace falta empezar a unir las cosas, que yo creo que va a ser lo más difícil, porque pues tenía que unir bien si no, este pues todo habrá fallado pero bueno, lo que había estado viendo hace un rato es cuánto este espacio le voy a dejar al cuadro yo creo que va a ser como medio centímetro más para que como que se entierre en el en el marco y este lo otro pues ya lo voy a poner ahí todo esto para que pues esta la pueda fijar ya aunque no sé si primero tenga que hacer el marco que va a sostener el cuadro de la parte trasera o el marco grande que en este caso sería como este, el que tiene que ir como más bueno, el que se va a ver definitivamente entonces no sé cuál empezar o si nada más empotrarlo y después atornillarlo es lo que aún no sé que pues si deba de hacer alguno de los dos primero o lo puede hacer o lo puede hacer junto entonces eso es lo que tengo que ver ahorita y pues pues hasta ahorita va todo bien entonces este ya hice también una prueba una pequeña prueba para ver si pues si había quedado solamente tuve que bueno solamente tuve como errores súper chiquitos pero este ya con la máquina lo solucioné súper rápido solamente era como medio milímetro entonces nada más le pasé la máquina así súper súper este a la orilla para como devastar un poquillo y ya se solucionó pero entonces ahora lo que tengo que idear es pues ya empezarlo a armar y que de alguna manera también no se logren ver los pues ¿cómo se dirá? pues los los tornillos o los clavos que voy a utilizar no se deben de ver tanto entonces eso es también lo que debo de fijar pero pues si como les digo todo va bien así que hay que seguirle dando aquí bueno al final creo que la mejor opción para empezar a clavar este marco es venirme acá adentro porque la verdad es que mi piso está un poco como disparejo entonces no quiero que cometa ningún error entonces voy a hacerlo acá adentro aquí con mi bueno aquí en el escritorio y con muchísimo cuidado que no se vaya a estropear la madera porque pues ya la corté entonces hay que seguirle pues ahorita estoy más o menos poniendo las medidas en donde va a descansar el el la pintura más o menos le voy a dejar como dos centímetros ya porque este nos hace falta empezar a hacer esto lo que no 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 está habiendo un poco de dificultades aquí porque pues en sí no tengo como la herramienta súper súper indicada para para hacer este tipo de cosas pero pues ahí vamos la verdad es que o sea a pesar de todo eso de todas maneras este pues se está haciendo un buen trabajo precisamente para como pues ponerle bueno armar todo en forma eso es lo que está habiendo más problema pero lo estamos solucionando en lo que cabe así que pues hay que darle ahorita no grabe como fue difícil poner este pero bueno en sí como me hacen falta creo que como unas prensas que ya he estado viendo aquí en los vídeos que pues te ayudan a poner todos los los esquinas o todos los ángulos y las ajustan es como les digo como unas prensas pero ahorita mientras estamos como poniéndole un poquito de resistol espérame tantito porque creo que habían unos lados este le estoy poniendo un poquito de resistol que es aquí que hasta eso este resistol está saliendo chido está como pegando super rápido y fuerte entonces lo estamos haciendo así aquí el pedazo de lo que es sobrante y aquí la verdad es que lo sostenemos aquí en ratín hasta que se peguen lo más posible y así chido Gracias por ver el video. 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 Bueno, la pintura y espero que ya mañana quede listo. Así que, pues, esto ha sido todo. Espero que les haya gustado el día de hoy, este día un poco atareado con esta creación de este nuevo marco. Y, pues, nos estaremos viendo el día de mañana, ¿vale? Ya saben que me ayudan demasiado si le dan un like a este video, si lo comparten a sus amigos. Y si les gustó, por favor, comenten algo ahí abajo. Porque eso me ayuda demasiado a que el algoritmo de YouTube siga recomendando mi contenido. Porque se da cuenta como que está interesando este contenido. Y le puede compartir esto a muchísimas más personas que le puede servir. Así que, me ayudas demasiado si le dejas un like, ¿vale? Así que, pues, ahora sí, nos vemos y... Chao.